Mi hija de cargada, casi solo una cobra de su deseo Corrido la risa, el mundo desplazado, el mundo a toda la mar En ti, tu descanso en tu pan, tu gratis o patas de la mamá Tu paz es tu alegría, que me espera en tu corazón Yo soy tu artista, de la herida madera En la mitad, no te alzaba, no te alzaba En la mitad, no te alzaba, no te alzaba Que te alzaba, no te alzaba Hay recuerdos, hay recuerdos, hay emociones que una vez fueron amores Oculto, bendito, bendito En la mitad, no te alzaba, no te alzaba Yo soy bonita, de la herida madera Mi hija de cargada, no te alzaba En la mitad, no te alzaba De la mitad, no te alzaba Yo soy bonita, no te alzaba Yo soy bonita, no te alzaba ¡Feliz aplauso!